Ahora si vamos, vamos chicos, por tu culpa cervecita A gozar, a gozar, que el mundo sigue avanzando Y ahora, que baile la santa, que baile Yanet Salud, salud Para los cerveceros Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba Cervecita, licor amargo Eres tu pobreza, mi deidad Cervecita, licor amargo Eres tu pobreza, mi deidad Por donde voy yo, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tu nombre deidad Por donde voy yo, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tu nombre deidad Por tu culpa cervecita, he perdido a quien amaba Por tu culpa cervecita, he perdido a quien amaba Ahora me encuentro, abandonado, por mis amigos y familiares Ahora me encuentro, abandonado, en la miseria y en la pobreza Salud, salud, salud Ayacucho Salude para mi gente de Ayacucho Guamanquilla Hijo mío, ¿por qué tomas todas las palabras de mi madre? Hijo mío, ¿por qué tomas todas las palabras de mi madre? Si ella supiera, ¿por qué yo tomo? Comprendería lo que me pasa Si ella supiera, ¿por qué yo tomo? Comprendería lo que me pasa En las marinas ando tomando, mi vida se va acabando Sobre una mesa de un paso lleno, estoy matando toda mi pena En las marinas ando tomando, mi vida se va acabando Sobre una mesa de un paso lleno, estoy matando toda mi pena ¡Y eso! ¡Vamos el aire! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Una vuelticina y otra vuelticina y otra vuelticina! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Veita que baila, o sea que goza! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así! 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 Una maravillia! ¡AGANTIMEÑO! ¡LARRETA DE MÁCDIOS! ¡Eso! ¡ESSA! ¡AAA! ¡Sí, sí, sí, sí! Venta que baila ¡Así, qué rosa! ¡Ayyy! ¡Sí! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Y las manos arriba a todo el mundo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡A la ruina de la parada! ¡Eso! ¡La reina de Dabrio! ¡Salud, salud, salud! ¡La ruina de Dabrio! ¡Venga, llega, llega! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! Sigue así, sigue así, sigue gozando, sigue bailando Así, 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 así ¡Sabecito, sabecito, 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 sabecito! ¡Eh! 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 ¿Quién me va a creer que estoy riendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando a todo lo siento riendo? Y estoy cantando, ¿quién me va a ser después que tengo fe ya? Tengo el corazón que yo te da Quiero brindando a todo el mundo No sé qué entiende ¿Qué está pasando? Que el hombre que amo Quiere dejarme Amigo, viento a todo el mundo Amigo, sé que déjame beber Porque acabas tu vida en un vaso de pico Y si ella quiere irse Sin dejarse bañar Porque acabas tu vida en un vaso de pico Y si ella quiere irse Sin dejarse bañar Amigo, ¿por qué tienes que llorar? Amigo, ¿por qué tienes que llorar? Si un amor ya se fue Es porque no sé qué El amor que vendrá Ella sí te amará Si un amor ya se fue Es porque no te quiere El amor que vendrá Ella sí te amará Todas las canciones para ustedes, jacareños La reina de la cervecina Así que ¡homa! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando! ¿Quién está para el sol con un solo hielo? ¿Quién está para el sol con un solo hielo? Olvidando tu pasado Y quieres ser feliz Seguro andas diciendo que no bajo nada Seguro andas hablando que soy una mala madre ¡Eso! ¡Eso! Seguro andas diciendo que no bajo nada Seguro andas hablando que soy una mala madre Quieres amar el sol, 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 no vengo Olvídalo a tus hijos y quieres ser feliz Quieres amar el sol, 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 no vengo Olvídalo a tus hijos y quieres ser feliz Cuando estés comiendo un mal se te caiga Que recordarás a los hijos que ha dejado ¡Eso! Cuando estés comiendo un mal se te caiga Que recordarás a los hijos que ha dejado ¡Eso! ¡Y con cariño! ¡Felicidades! 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 ¡Grande! 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 ¡Que vamos a salir! ¡Cómo se baila! ¡Vamos a ser cosas! Ahora Seguimos, seguimos, seguimos Vamos a ir Bailando, gozando Bailando, gozando Déjenos cantar, por favor, déjenos cantar Por favor, déjenos cantar, ya Una cerveza voy a pedir Salud, 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 salud Una cervecita voy a tomar Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a pedir Salud, salud, salud Tal vez recién la voy a tomar Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Chiquillos, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu casa Chiquillos, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu casa Eso Bailando, gozando, bailando, gozando Eso, eso, eso Y como dice Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Las palmas arriba Ahora Estoy buscando a un amigo A alguien que quiera tomar conmigo Quiero britarle dos cervecitas Quiero botarle porque yo lloro Quiero botarle porque yo lloro El día sábado lo he tomado Hoy día domingo Quiero seguirlo Por eso junto yo a un amigo Que me acompaña a seguir tomando Quiero ayudar a un día a dar mi pena Nunca me imaginé Que por amor me iba a llorar Rezando por olvidar Porque este fue mi primer amor Nunca me imaginé Que por amor me iba a llorar Rezando por olvidar Porque este fue mi primer amor ¡Sapaté, sapaté, sapaté, sapaté! ¡Eso, eso, eso! Uno bandecilla y otro bandecilla Uno bandecilla y otro bandecilla ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Eh! Ay, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! Es, es, es eso Que fuertecita, que fuertecita Juavecito, juavecito Juavecito, juavecito, suavecito Sacateadito, sacateadito Sacateadito, sacateadito ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bien, bien! ¡Ya ves, ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves Aguana! ¡Ya ves, ya ves! ¡Ya ves Aguana! ¡Feliz Cumpleaños, feliz Cumpleaños, feliz Cumpleaños! ¡Ya ves! ¡Cif, do, 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 do! Esta vida que yo llevo ya no es vida Esta vida que yo llevo ya no es vida Subvertido en la bebida sufro por quererte tanto Subvertido en la bebida sufro por quererte tanto Subvertido en la bebida sufro por quererte tanto Ya no siento las caricias de tu mano Ya no siento la dulzura de su rabia Solo siento las caricias de un vaso de cerveza Solo siento las caricias de tu vaso de cerveza En tu vaso de cerveza Baila, baila y adecina Arriba y escucho Ay, aputo, ay, aputo, ay, aputo, ay, aputo Hace días que no como y no duermo Hace días que no como y no duermo Esta vida no cambia que la muerte se la lleve Esta vida no cambia que la muerte se la lleve Que la muerte se la lleve La vida que llevo, la vida que paso no será tu vida Maldita bebida, maldita cerveza quítame la vida La vida que llevo, la vida que paso no será tu vida Maldita bebida, maldita cerveza quítame la vida La vida que la muerte se la lleve que la muerte se la lleve Maldita bebida, Seguimos, seguimos, seguimos Arriba Ayacucho 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 Vamos a la Caguana por Puccio Ando Si, así, 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 así Puccio lo ganas Ayacucho Eso 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 Buen decida, buen decida, buen decida, buen decida Vamos a bailar, vamos a lanzar Si, así, 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 así Feliz cumpleaños Y ane Caguana Eso 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 Ayacucho 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 Te secará Te secará, te arrugará, te arrugará, te arrugará, te oxidará, te oxidará, te oxidará, con bufierro viejo se oxidará, los hombres Zapatianos 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 Saludos para la familia negra Zapatianos 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lleve a Japón! ¡Muchos lugares hayan muchos! ¡Se va, se 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 va! ¡Feliz cumpleaños!